Vamos a ver como suena En que esta me lo pongo a ver Esto no es pa' sufrir, esto puede gozar Si suena Ya Esto no puede ser no más que una canción Quisiera fuera una declaración de amor Romántica sin reparar en formas tales Que pongan freno a lo que siento ahora raudales Te amo Te amo A ti, negrona Eternamente Te amo Si tú lo sabes bien Tú debes caer este amor me siento por ti Cuando te vi sabía que era cierto Este temor De haberte descubierto Tú me desnudas con siete razones Me abres el pecho siempre que me colmas De amores De amores De amores Eternamente De amores Si alguna vez Si alguna vez me siento derrotado Renuncio a ver el sol cada mañana Rezando el credo que me has enseñado Rezando el credo que me has enseñado Yolanda 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 Eternamente Yolanda 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 Eternamente Yolanda Gracias por ver el video.